aquel curso era muy raro lo mismo escuchábamos a un señor al que le fallaba el micrófono y lo arreglábamos lo mismo nos poníamos a escuchar a un señor que felicitaba san valentín solo a los de un lado de la sala si tienen san valentín prefiero pensar en mis hijas pero y luego a todos obviamente quiero felicitar si hay algún valentín en la sala el caso es que a veces sentíamos miedo otras alegrías y de vez en cuando ansiedad nuestra clase se llenaba de ruidos o sonidos como sirenas de policía frenazos rebobinados perros ladrando niños llorando y sentíamos que todo iba muy rápido y no íbamos a ser capaces de asimilar tanto sonido pero cuando editábamos separaba el mundo no 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 Gracias por ver el video.